A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. Bienvenidos, muy buenas tardes a TV GAN, tu vitrina ganadera de esta última emisión de esta semana. Hoy es viernes 22 de julio, son las 6 en punto de la tarde, en nombre de nuestro realizador, nuestro productor, el señor Juan Gonzalo Ángel, de nuestra productora general, Iviana Montoya, de nuestro editor y operador de Tricaster, Sergio Salazar y su practicante Valeria Uribe, les damos la más cordial bienvenida a este programa de hoy viernes. A través de la señal del canal TV Agro, el canal KETI acerca al campo, recuerden que estamos disponibles para ustedes a través de cualquiera de las principales redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, como TV GAN Colombia o a través de nuestra página web www.tvgam.com.co o nuestro correo electrónico o info arroba tvgam.com.co. Vamos a ver el número telefónico, el 320-851-2176, es nuestro WhatsApp interactivo y el 3 y el 5-16-9016, número fijo en Bogotá, nuestro número de la central de negocios en Bogotá, un número fijo. Lunes, martes, miércoles y viernes, los avances TV GAN de 3.30 a 4 de la tarde, una información preliminar de todos los lotes disponibles y a esta hora desde las 6 hasta las 7 en punto, en directo a través del canal TV Agro, el canal KETI acerca al campo, estamos en TV GAN tu vitrina ganadera. Iniciamos como es usual, con información comercial de todo su interés, señor ganadero. Prueba el nuevo Panacur FT doble acción y asegura la producción y el futuro de tu rebaño. Controla y combate coxidiosis más verminosis en una sola dosis. MSD Salud Animal, la ciencia de los animales más sanos. Más información, siembra de manera fácil, rápida y precisa todo tipo de semillas de pasto, mejora el porcentaje de germinación, logra una mayor cobertura y disminuye el uso de semilla por hectárea. Cantidad de semilla por sitio, graduable. Fabricado en acero con punta reforzada, escríbenos o llámanos al 314-880-0131 o compra en www.agrofacil.com. Vamos al primer lote en la tarde de hoy, primer lote en la tarde de hoy, vamos a ver qué tenemos. Vámonos a, esto es en buena vista en el departamento de Córdoba, hembras, guir. Tres cuartos de guir, tres cuartos de guir, unas hembras entre 8 a 11 meses de edad, unas buenas hembras. Ahí las pueden observar, buena vista Córdoba en las sabanas cordobesas. Cinco terneras en tres cuartos de guir por holster. Su peso promedio, 175 kilogramos, son lote conformado por cinco hembras, tres cuartos guir. Sus madres son vacas de la finca, de muy buena producción, muy manchas, con plan sanitario completamente al día. De muy buena conformación en condición de potrero. El precio sugerido por cada una de ellas, 2.800.000 pesos, recuerden el precio, el peso, 175 kilogramos para estas cinco hembras en tres cuartos de guir. Este es el lote número uno para el día de hoy, el código del lote, el 0335, número, código que acompaña cada lote desde que inicia hasta que sale de TV GAN, que sale por tiempo, recuerden que son tres semanas, tres semanas o se le da de baja por venta simplemente. Acá tenemos un toro gusera, un toro gusera, es el 0367, miren bien la caracterización racial del ejemplar. Él pertenece, él es clásico torete gusera, joven de 30 meses de edad. Él corresponde a ese tipo de estructura, de color, de anatomía, de presencia que tiene el ganador gusera, un muy buen toro joven de 30 meses de edad. Garantizado servidor, garantizado preñador el toro, de buena estructura, es una ganadería muy interesante, muy importante en la crianza de estos ganados especializados. La raza cebuina, que se considera muy buena productora de leche, de buena habilidad materna. Acá tenemos un macho, un reproductor, no se consiguen fácilmente así comerciales, siendo además, siendo muy bien, de muy buena procedencia, por 5 millones 300 mil, un macho de la raza gusera, puro, sin registro, ternero toro joven de 30 meses de edad, ubicado en la parte alta del municipio de Itagüí, en la parte alta del municipio de Itagüí, un ternero de buena, un torete de buena presencia física. Ambas están preñadas, vamos al oriente antioqueño, al municipio de Santuario, ambas están preñadas vaca y novilla. Mira, el cruce obedece al cruce del jersey por el brahman, jersey por brahman, la novilla, la blanca, la que tiene una gomita, miren la goma que tiene en la parte delantera del corbejón izquierdo, una gomita, es blanda la gomita, se puede tranquilamente drenar, se podría drenar sin problema, no le, digamos, no sacrifica la movilidad del ejemplar, no tiene problema ni tiene ninguna incidencia en la parte de la movilización del ejemplar. Y la otra, la amarilla, es una vaca que va para el segundo parto, novilla y vaca, las dos están preñadas, es el lote número 3 para el día de hoy, están dedicadas en el municipio de Santuario, de 34 y 48 meses de edad, 380 kilogramos, unas hembras robustas y buenas, preñadas de 4 y 7 meses, corpulentas, buenas hembras y muy mansitas, y muy, muy, muy mansitas. No compromete, pues, esa gomita de la novilla para la movilización, desplazamiento de la misma, no claudica, no tiene esa articulación, digamos, con limitación en su movilidad, no tiene problema. Acá vamos en la parte, en la mitad de la loma, entre Caldas y Angelópolis, de a 4 kilómetros y medio del municipio de Caldas, de lo que conocemos como Kaiser o la losería colombiana, de a la finca son 4 kilómetros y medio tal vez, aquí hay unas hembras comerciales de la raza Abraham Rojo, en su variedad rojo, en cantidad de 7 con 235 kilogramos, un ganado que pinta, expresa y muestra un año de edad, entre 10 a 12 meses, para que seamos un poquito laxos y amplios con el tema, entre 10 a 12 meses de edad, unas buenas terneras. El toro, que las ve ahí ustedes en la compañía del toro, el toro también está a la venta acá dentro del programa, en su momento más adelante lo vamos a ver de manera individual, también está a la venta, pero por ahora estamos haciendo énfasis en estas 7 terneras de 235 kilogramos en promedio, 2.400.000 por cada una de ellas, hembras que están a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y miren la topografía, eso ahí es pendiente en las tierras de heladera, comiendo kikuyo, estrella africana, miren bien ahí, unas buenas terneras comerciales completamente, en buen estado, de buena condición comercial. Vamos al municipio de Titiribí, Titiribí, dos muy buenas novillas, novillas, novillas de 350 kilogramos, novillas, una de las novillas es Jersey por Holsten Rojo, la otra novilla es Gir por Holsten, son novillitas. Son dos ejemplares nacidos en la finca, criadas, nacidas y criadas en la finca, esto no conocen nuestro corral sino ese, son de la finca, muy bien levantadas, allá hay unas vacas de leche supremamente buenas, teníamos 8 lotes para sacar el día de hoy, pero de esas cosas pues que nada más quedaron 3, bendito sea mi Dios, vea, no se pudo grabar más en Titiribí. En el suroeste antioqueño, en gramas naturales y estrella africana a 1450 metros sobre el nivel del mar, esto es una tierra de noche, esto es una tierra de garrapata, tengan las encuestas, unas hembras bien levantadas, muy jóvenes, tienen mucha talla para el desarrollo que tienen, unas hembras que están con toda la garantía, 0,373, ubicadas en Titiribí, en el suroeste antioqueño, suroeste antioqueño, muy cerca de la ciudad de Medellín, eso apenas acaban de hacer ese empalme entre, a la entrada amagada, eso va a quedar, queda cerca todavía, eso va a quedar hecho un barrio de Medellín prácticamente. Lote número 6, en Buenavista Departamento de Córdoba, un lote de hembras en cantidad de 10, de 349 meses. Sergio, y nunca nos pudieron dar la edad exacta de las novillas, no, yo sí diría que tienen 32, 33 meses, eso, mejor dicho, confíen en mí, porque pues de aquí a que nos hagan la corrección, yo sí creo que están por ahí de 32 meses, tienen el cuerpo, el tipo, la carita de esa edad, y el peso pues lo dice todo, 350 kilogramos en Buenavista Departamento de Córdoba. 3.950.000 de 32 meses de edad, por favor, hagan caso omiso a esa edad, que es imposible y es obvio que no tienen 12 meses. Ese es el lote número 6 para el día de hoy, unas 7, unas hembras en cantidad de 10, muy buenas hembras F1 Holstein por Braman, comerciales, están ciclando normalmente, están vacías, muy mansas, hijas de bajas de alta producción, de una muy bonita conformación, son 3.950.000, 3.950, unas novillas buenas, Holstein por Cebuti, tipo leche, listas para que usted las programa servicio cuando lo considere. Volvemos a Titiribí, vea lo interesante de un ternero que fue nacido ahí en la finca también, un ternero, ponle cuidado, es un hijo del toro jaguar, es hijo del toro jaguar, la madre es una vaca jersey por Holstein, tal cual, entonces el ternero que viene siendo es 50% de guir, es media sangre guir, 25% de Holstein y 25% de jersey, ese es el cruce del ternero exactamente, tiene 18 meses de edad, pesa 275 kilos, 2 millones y medio, 2 millones y medio, ahí está un ternero, usted lo acaba de llevar a toro, está delgado, tallado, pues no tiene problema, sanito, limpiecito, mansitico, es cri y levantado, criado ahí en la finca en Titiribí, ¿en qué parte de Titiribí? Pues le digo, le digo una cosa, estamos en las calles del pueblo, usted coge el parque, la calle de arriba, baja por el teatro o la plaza de toros, que ahí está pequeña del mundo, la pequeñita, y baja uno por la calle derecha, hasta donde termina la calle, ahí llega la finca, no, 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 es que mejor dicho, de ahí al palacio municipal caminando son tres cuadras, los parques son cuatro cuadras, está sobre, está en el, y además el casco urbano de Titiribí, pues tampoco va así muy, muy, muy grande, pues eso pues no tiene mucho misterio, llega muy fácil. Acá tenemos una buena hembra, el lote número 8, lote número 8, el año de Titiribí tenemos el 30 de julio, ese festival nacional, solo mulas y asnales, desde asnales y mulares en Titiribí, en la plaza de toros La Candelaria, precisamente, el 30 de julio, ya lo esperamos con mucho gusto, las bodas de plata, las bodas de plata de este festival nacional de asnales y mulares. Lote de una nueva guirolanda, su par es el toro Montros, el toro Montros es un toro Holstein que ha tenido buenos resultados, ha tenido, digamos que, muy buena demanda dentro de la raza Holstein, y su madre es una vaca de nombre Aguasprietas Láminas 601-79, la 601-79, es producto de inseminación artificial, o sea que esto es una novilla media sangre, tal cual es media sangre, miren el tamaño de la novilla, 370 kilogramos, toro Montros por vaca puraguir, de muy buena condición, una muy linda novilla, se nota de muy buen temperamento lechero, miren que bonita obre, tiene una obre que se nota muy glandular, de bonito color, muy corpulenta, muy buena hembra, en Buenavista Córdoba, en Buenavista en el departamento de Córdoba, en las sabanas cordobesas. La productividad láctea es una tarea ardua y dedicada, pero sobre todo diaria, y con Fenel MK usted ampara todos los esfuerzos, con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras, de los parásitos internos que la atacan en cada etapa, mediante una acción superior, que protege sus litros de una manera totalmente confiable. MK, salud animal. Atención, amigos ganaderos, que tenemos esta maravillosa oportunidad. Hasta el 15 de agosto, en Tevegán, Silla, Mesacé, Pantanera, Gladiadora, Apalache, Serrana y Tronador, a solo 800 mil pesos, la que usted elija, así como lo oye. Así que comuníquese ya y aproveche este descuento, nunca antes visto en Tevegán, hasta el 15 de agosto, vea, a 800 mil, muy buenas sillas, livianas, lavables, y con el respaldo marca Mesa C, corte, cómese, y ya volvemos. Estás viendo Tevegán, Teveagro, te acerca al campo. Señor, el ganado sigue desganado. El curu de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza. Distrimarcas Romero, hierros de calidad. Somos una empresa que cuenta con una amplia experiencia en el diseño y fabricación de marcas para ganado y equinos. Suministramos topizadores, fraguas, numeraciones en diferentes medidas y calibres, de excelente calidad, en forma personalizada. Exportamos nuestros productos a nivel internacional y ventas a nivel nacional. Un producto colombiano, 100% garantizado. Contáctenos ya y le brindaremos la mejor asesoría para que obtenga buenos resultados con nuestro producto según sus necesidades. 312-767-5228, 320-559-1315. Llame ya. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TV GAN, subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura, ágil y confiable con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora. Son cupos limitados. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo. Con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. ¡Gracias! 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 en Sabra Larga, en el departamento del Atlántico, muy bonito atado. Acá tenemos este lote de unas hembras de un año de edad, 210 kilogramos, coincide el peso con la edad de las novillas, son 3, de 3.32, 2.400.000, 2.400.000, un lote bien interesante de terneras, tipo leche también ubicadas en Buenavista, en el departamento de Corta, saludo especial a nuestros clientes en Buenavista, en Sabra Larga, en estas sabanas de la costa atlántica de la región caribe colombiana, saludo muy especial a todos ustedes que hacen parte de estos ganados que aparecen aquí en Tevegan, tu vitrina ganadera. Aquí tenemos esta otra alternativa, son 3, el cedito del técnico es usted, eso quiere decir que directamente el propietario o el administrador del ganado es el que toma el video, aquí también un vedito muy decente, así tal cual como tiene que ser, unas buenas hembras por 2.400.000, cada una una sembrada sin problema, unas terneras tipo leche, terneras tipo leche en Buenavista, en el departamento de Córdoba, lote número 16, lote número 16, lote 17 a continuación. Ah, bueno hombre, pero pues con mucho gusto, vamos con información comercial. Mayor calidad y acción superior de su molécula hacen de levamisol MK, la alternativa totalmente confiable e ideal para rotación en el control de paracitos pulmonares y gastrointestinales, todo gracias a su mínimo tiempo de retiro y acción comprobada sin resistencias. Pruébelo, si SMK está comprobado. Vamos con la sillatón, vamos a darle de dura a este sillatón. Algo más imperdible que las aventuras a caballos son sus promociones y hoy traemos una que no pasa desapercibida. Lleva dos monturas impermeables por 1.450.000, puedes elegir entre la gladiadora, la pantanera, la serrana, apalache, tronador y puedes adquirirlas en TVGAN, valio desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto. No dejes pasar la oportunidad de renovar tus monturas, se pueden llevar dos y puedes coger entre esas que les acabé de leer, gladiadora, pantanera, serrana, apalache, tronador y a usted ahí la renueva. Dos monturas bien buenas, lavables, livianas, marca Mesa C. Corte comercial, ya volvemos. Estás viendo TVGAN, TV Agro, te acerca al campo. No da leche ni para el desayuno. El burro de la ganadería. Claro como la leche, hombres y mujeres del campo, tranquilos, que volvió el Amil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agroveterinaria de confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TVGAN, subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura, ágil y confiable. Con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora. Son cupos limitados. ¿Qué hace exitoso un programa de inseminación artificial? Para el éxito de los programas de inseminación artificial en bovinos, es importante proteger tus animales contra enfermedades reproductivas. ¿Qué causan en los animales estas enfermedades? Estas enfermedades causan abortos, malformaciones fatales y aumento de los días abiertos. ¿Cómo prevenimos las enfermedades reproductivas? Para prevenir estos efectos, podemos utilizar Supravac LCH, una vacuna que protege contra las principales enfermedades reproductivas que puedes usar en cualquier etapa del animal. ¿Cómo puedo obtener Supravac LCH? Contacta al asesor eurofino de tu zona para conocer más de nuestro portafolio. Ahorre tiempo y dinero con el cerramiento de su finca. Telegan le trae el alambre de púas híbrido Farmer, hasta un 70% más liviano que el alambre de púas tradicional. Más económico, fácil de transportar y de manipular. Su instalación no requiere equipos ni herramientas especiales y un solo hombre lo puede instalar. Su material es altamente resistente y no requiere reestiramiento. Adquiera este producto comunicándose a las líneas que aparecen en pantalla. Pregunte también por el alambre plástico liso. Es ecológico, liviano, fácil de instalar, resistente a ambientes alitrosos, no transmite electricidad y es más económico que el alambre tradicional. Adquiera este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV GAN. TV Agro, te acerca al campo. Continuamos con TV GAN, tu vitrina ganadera para hoy viernes 22 de julio. Vamos a continuar con nuestra información. La próxima semana hay que colocarse a tono con el amigo Juan Alejandro Cuartas a ver cómo nos toca la mano para la próxima semana. Cimental Porgir, un ternero cruzado, 0,347, 2.500.000 pesos. Con 230 kilos, un cruce muy bonito. El ternero particularmente es muy bien hecho, de muy bonita composición. Él corresponde completamente al cruce. Es un buen ejemplar, bonito, apenas de un año de edad, sin problema, muy manso, muy manso, ubicado en el municipio de Santuario, 2.500.000, 12 meses de edad, 230 kilos, 0,347. Muy lindo, usted lo lleva para la finca, lo guarda y eso en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Él ya está servidor, está sin problema. Buen macho, buen macho. Este ejemplar, Cimental con guir, es un cruce bien interesante. Ténganlo muy en cuenta, muy en cuenta, porque es una buena alternativa como cruce tipo leche. Bonitos, además, va a una la fija. Es el cruce de Cimental, que es una raza extraordinaria. Con el guir, pues, miremos, a ver, aquí tenemos una buena, una buena alternativa como reproductor. Dos hembras, aquí tenemos dos hembras, las hembras, tres cuartos, son guir, básicamente, en Buenavista, Departamento de Córdoba, lo que es 18. En tres cuartos de guir, dice nuestro proveedor, pero, pues, usted las ve y usted sabe exactamente, pues, 75% guir, pues, hágame el favor, pues, dígame, dígame cómo, dónde está, en qué radica, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fenotípico, el 15% que le falta, ¿cierto?, el 25% que le falta, pues, ahí. Habría que empezar a hilar demasiado delgadito, ¿cierto?, si el productor nos dice 75% guir, le creemos, y que el cuartico restante de Holstein, perfecto, no hay problema. Eso cantamos, y eso vemos, y eso le vamos a vender, 4.200.000 por cada una, muy buena ejercicio en Buenavista, Departamento de Córdoba, Buenavista, Departamento de Córdoba, entre 10 a 12 meses de edad, con 263 kilos. Eso dice nuestro proveedor, que él mismo lo grabó, él mismo lo grabó, aquí están estos ejemplos, son machos, 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 los terneros en tres cuartos de guir, aquí está. Líneas al guard por modelo, en Baja de Guirolanda, o sea, son de buena calidad, son bien hechos, bien cruzados, bien cogidos, buenos ejemplares. En Buenavista, Córdoba, de 8 a 11 meses de edad, 282 kilos, de 8 a 11 meses de edad, con 282 kilos, es que esto es lo que no me cuadra a mí, es que un ganado de menos de año de 280 kilos, porque es que los de 8 meses de edad, ¿cuánto pesan? 208, aquí está, 0334, 2 millones 800 mil, el otro número 19, el otro número 19, el otro número 19, 19, 19. Claro, pues, que yo les digo una cosa, en ganados puros estabulados, sacan un ternero limosín de 8 meses y pesa 350 kilos, pues, eso yo lo sé, que no falta el que diga, no, pero es que ese ganado, muy bien levantado, muy bien comido, no, pues, es que yo sé, yo también he visto animales bien comidos y puros y en establo, y sé cuánto pesan también, ¿cierto? Pero en ganados comerciales, pues, lo normal es que pesen sustancialmente menos, pues, menos pesos, o sea, trato 34, 2 millones 800 mil, 19 meses, 19 el número del lote, de 8 a 11 meses de edad, unas terneras, gear por Holstein, Holstein por Seúl. Acá tenemos un lote de 6 a 8 meses, 150 kilos. Vea, vea, Sergio, por ahí va la cosa, vea. 6 a 8 meses, 150 kilos. Por ahí va la cosa. 0,357, esa es más o menos la progresión que uno espera. Ah, ¿qué un año? 180, 200 kilos, ¿cierto? ¿Qué es que eso no está muy bien? A toda leche y que es un talancón de ternero de un año. Listo, 240, 250 kilos. Pero casi 300, vea. Ganados comerciales de potrero, no. 2 millones 350 mil, 6 a 8 meses de edad en Puerto Triunfo, pero en el corregimiento del Doradal. Les recuerdo que nuestro proveedor, muy querido, por demás al cual envío un saludo muy especial, les puedo facilitar el tema de la logística, tiene su carro, con él conviene en el tema de la tarifa, el flete o el transporte, seguramente por el hecho de haber hecho negocio con él y haber comprado su ganado, él le va a hacer una tensión con el tema de la tarifa del flete y todo el mundo contento. Buenas terneras me gustan, desde que la vi me gustaron. Bonitas hembras, muy bien cogidas, de unas vacas muy buenas, de la Dorada Caldas. De una vaca, eso se me dijo, de unas vacas buenísimas en la Dorada Calda, de unas vacas que eran la Dorada. Acá estamos hablando de vacas, acá tenemos tres vacas adultas, las vacas están un poco quebradas. Cuando yo hablo de quebradas, estoy hablando de unas vacas que tienen un estado corporal, si bien no están flacas demasiado, estas vacas están delgadas. No vamos a llamar tampoco engaños, están delgadas las vacas. Pero estas vacas rápidamente, en su proceso reproductivo y de manejo, estas vacas llenan y se ponen perfectamente bien. ¿Por qué? Porque son funcionales y porque están buenas, y son buenas vacas desde el punto de vista racial. Son vacas guirolandas buenas, con clases de 48 o 60 meses de edad, en la parte alta de Itagüí, son tres. Lote número 21, lote número 21, de 48 o 60 meses de edad. Tres vacas adultas guirolandas, hay una preñada de cuatro meses, las dos restantes están servidas de toro guserá, del toro guserá de la finca. Hay una preñada de cuatro meses, las dos restantes están servidas de guserá. Hay dos vacas para tercer parto, y una vaca para cuarto parto. Hay una de las vacas que tiene un pezón malo. Para que hablemos clarito y de buen romance, hay una vaca que es tres tetas. Así de fácil, para que lo tengan en claro. ¿Cuánto vale un pezón? Entonces ya usted le pone el precio que un pezón vale de una vaca que es para ordeño, entonces usted le colocará eso en el precio. Hay unas, digamos que hay unas conveniencias comerciales que uno no sabe cuánto vale un pezón malo y tal, eso pues ya ustedes como comerciantes y como interesados del ganado lo pueden establecer fácilmente. Estas son supremamente buenas. Son de siete a ocho meses, 169 kilos. Perfecto. Coincide, coincido perfectamente en la talla, la presencia de esas terneras. Unas terneras de una extraordinaria clase. Yo sí quiero que ustedes en esas terneras entiendan, vean y reconozcan una extraordinaria calidad. Son hembras guirolandas de primer nivel, de primer nivel en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, el octo de 22 para el día de hoy. El octo número 22, muy buenas terneras. De siete a ocho meses, póngale que ya han pasado un mes de estar aquí, tienen de ocho a nueve meses sin problema y pónganlo en los kilitos de más, que este ganado no está aguantando a hombres ni mucho menos. Son ganados bien comidos, bien mineralizados, bien atendidos. Para que lo tengan en cuenta, ganado es todo de para arriba, este ganado de para abajo no está en finca, ni mucho menos. Estos ganados son de para arriba, ganados que aprovechan y que son, que van para adelante, ¿cierto? Buenas hembras, supremamente buenas de unas hijas de una genética muy, muy especial, muy buen lote allá en Sabana Larga. Ganados adelantadores 100%, era la palabra que estaba buscando, adelantadores. Lote 23, un buen ternero guir, muy mansito, ¿dónde está? Está ubicado en Doradal, que es corregimiento de Puerto Triunfo, y eso se parte del departamento de Antioquia. No confundir con la Dorada, que la Dorada es un municipio del departamento de Caldas. Doradal es un corregimiento del municipio de Puerto Triunfo, que es Magdalena Medio, antioqueño. Una subregión muy bonita, mientras que ven este excelente ternero en Puerto Triunfo, 356 números del lote, 270 kilos, 3,900. Magdalena Medio tenemos Yondó, Maceo, Caracolí, Puerto Triunfo, Puerto Berrío. Saludo especial a todos nuestros amigos en el Magdalena Medio antioqueño, unas tierras, Puerto Nare, y sus corregimientos, Perales, La Sierra, Una belleza, una belleza, 0,356, 3,900,000, 23 el número del lote, 23 el número del lote, el doctor Oguir comercial. La parejita del 24 en Buenavista, Córdoba. Oiga, está buena saída por allá en este momento a las tierras cordobesas, hoy en día con las nuevas frecuencias aéreas, ¿no? Hay frecuencia aérea Tolú, ¿sí? Y para Beneplácito de los antioqueños tenemos un vuelito directo a Necoclí. ¡Ah, qué maluquera, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno a Necoclí! Que en su momento lo tuvo, Arboletes también lo tuvo hace muchos, yo recuerdo hace muchos años que usted miraba el mapa y salía el avioncito ahí donde, ¿sí, se acuerda? Pero bueno, ya otra vez vuelven las aerolíneas a pararle bolitas a esos destinos intermedios y de gran potencial turístico. Recuerden que es que ese Urabá antioqueño va a tener puertos, puertos con S, ¿sí? Y desarrollos turísticos fantásticos. A 1.800.000, macho y hembra, guir por Holstein, Buenavista, Córdoba, siete meses, 183 kilos, 0377 número del lote, lote número 24 para el día de hoy, lote 24 para el día de hoy. A 1.800.000, la parejita le vale 3.600.000 pesos en Buenavista en el departamento de Córdoba, Buenavista, departamento de Córdoba. ¿El vuelo a Tolusi existe o no? ¿En Toluto, Tolusi o algo así? Entonces, usted me dirá, sí, claro, es que esa era, no. Sí, sí, sí. Señor porcicultor, prevenga complicaciones respiratorias en su granja con Micocert, nueva vacuna contra la neumonía enzoótica en porcinos con la calidad de Becol, comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. vamos al último corte de comerciales y ya volvemos. Estás viendo TV GAN, TV Agro, te acerca al campo. PORCEN de Farber, todos los beneficios de la vitamina B15, antianémico energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal, el estado físico y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales. Reduce el daño muscular generado por el ejercicio. PORCEN, un producto de laboratorios Farbed. Cuando su ganado lo necesita, se nota, porque usted cuida de él con lo mejor. Findol MK, el bienestar superior para el fin del dolor, la fiebre e inflamación de sus animales, que restaura su salud y productividad con ese alivio terminante y totalmente confiable, para que su tiempo de vida sea más sano. Todo gracias a usted. MK, salud animal. Mejore la productividad de su finca. TV GAN le trae la enciladora manual EM4 de Penagro. Es un equipo práctico que no requiere elementos complejos para su manipulación u operación y su área de instalación es reducida. Requiere poca mano de obra y brinda uniformidad al prensado del forraje. Es ideal para empacar y almacenar de una manera fácil y práctica silo de maíz, caña, vasos de corte, hojas, entre otros, a un bajo costo y con un alto rendimiento. Brinda una excelente presentación y una óptima compactación al silo almacenado. Empaca silo en bolsas con capacidad de 40 a 50 kilos y hasta 60 bolsas en jornadas de 8 horas al día. Enciladora manual EM4, la herramienta más básica y útil para los ganaderos. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. TV GAN, tu vitrina ganadera. Cuenta gente. Preconsciente. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! TV Agro, te acerca al campo. Y las dos restantes, que son inclusive las más grandes, son Brahman por Holstein. Observen bien la conformación de las novillas, novillas de 20 a 23 meses de edad sin inconveniente de ninguna clase a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Novillas sanas, novillas buenas, novillas limpiecitas, novillas de buen temperamento, de buena condición, novillas tipo leche, con ese toque de jersey, con ese toque de guir. Entonces, se encuentra uno un producto tipo leche atenuado en jiva, muy femeninas, muy noquehorcadas, de buenos ángulos, de buenas cuñas, de buenos ángulos exactamente, de buena calidad del hueso, de talla media, ¿sí? Porque ambas razas son unas razas de talla media y de una buena vocación láctea. Así que tenemos unas buenas terneras, buenas novillas, buenas tipo leche, unas buenas terneras, novillas para una lechería tropical o llamarlas a cualquier parte, a la tierra cafetera ideales. Están a 2.200 metros en ninguna parte de Centona ni en todas partes llegan bien porque ya tienen una edad bien interesante. Lote 26 en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, de 7 y 8 meses, Sabana Larga, lote 0.362, 0.362, tres cuartos, en tres cuartos de Holstein, no, en tres cuartos de Guir. Lote 26, vamos a ver, lote 26, tres cuartos de Guir por Holstein, exactamente son tres, de 7 y 8 meses, en tres hembras, aquí las tenemos, unas hembras, su padre es el Toro Montros, que es Holstein, su madre es una vacas Guir, línea Sansao brasileña en excelente estado. Buenas hembras, en media sangre, reporta nuestro proveedor, en media sangre, lote número 26 en Sabana Larga, en Sabana Larga, aquí están las hembras a 4 millones, dice nuestro proveedor, el precio que sugiere nuestro proveedor, desde el municipio de Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, unas hembras, entonces, unas hembras en cruce de Guir, supremamente interesantes, allá, muchas gracias a nuestros proveedores, allá en la costa atlántica. Lote 27, ternaritas tipo leche en diferentes cruces, básicamente Holstein por seguro, cuando uno habla de tipo leche en términos generales, debe tener allí el toque Holstein, que es el que da la leche, digamos que en volumen, pues todas dan leche, obviamente, todas tienen ganado la mamaria, y cuando todas entran, están paridas, pues todas entran en lactancia, todas dan leche, ¿cierto? Pero cuando uno ha hecho ganados tipo leche, ganados que, a las cuales, les sobra leche, o sea, alimentan la cría y les sobra leche, tipo leche, aquí tenemos unas hembras que hay que, definitivamente, que buscar el componente Holstein, y estas ternas tienen componente Holstein. Lo demás, es un toquecito de cimental por allá, un toquecito de gusora por otro lado, un toquecito de veramán por allí, un toquecito de guir por allá, pero la base racial, la base racial es Holstein. 0,370, 10 a 12 meses, 10 a 12 meses de edad, 200 kilos, hay unas de 230 kilos, pero hay otras que pesan 150 kilitos, entonces, entre unas y otras, 200 kilos. Parte alta del municipio de Itagüí, al frente, todo el desarrollo urbanístico de Sabaneta, Envigado y El Poblado, es un barrio de la ciudad de Itagüí. Muy bonita, Sabana Larga Atlántico, lote 28, 17 meses de edad, 278 kilos, en tres cuartos de guir, 3 millones 500, lote número 28, lote número 28, 28, 28, 28. Acá lo tenemos, lote 28, vamos a ver qué se llama leerlo, tal cual nos envía el proveedor esta información. De 17 meses de edad, Sabana Larga, dos novillas en tres cuartos de guir, lote conformado por dos novillas, tres cuartos guir por Holstein, hijas de vacas de ordeño de la finca del Oasis, hijas de vacas de ordeño, en excelente estado, muy mansitas, plan sanitario al día, en extraordinaria genética, ni quien me lo diga, la sarda muy bonita, la roja también, son diferentes en tipo, diferentes en estilo, pero siendo diferentes ambas y dentro de su diferencia anatómica y su diferencia fenotípica, vamos a ver que son de primera calidad, cada una en su estilo, cada una en su estilo, cada una en su tipo, cada una en su línea, son muy buenas, ambas son supranamente buenas, muy buenas terneras, novillas de 278 kilogramos, tres millones 500 mil, tres millones 500, buenas hembras indiscutiblemente en Sabana Larga. Vamos a Roldanillo a ver este producto de un cruce interesante, han tomado un toro guserá y lo han cruzado con una vaca jersey y este es el producto, jersey por guserá, jersey por guserá, 0342, 4 millones por él, 4 millones jersey por guserá, buena conformación, en buena presentación y condición física fenotípica, apto para ser usado como reproductor, pues no lo pongo en duda, es un macho que es completamente funcional, cruzado en F1, guserá por jersey, tiene 13 meses de edad, 13 meses de edad, un macho, el otro número 29 en Roldanillo, departamento del Valle del Cauca, imagino que está ahí en esas estribaciones hacia la cordillera occidental, o sea, en el margen, en Roldanillo, hacia arriba, hacia la cordillera, Roldanillo está ahí, entre el río Cauca y la cordillera, ahí hacia arriba quedan otros municipios del Valle del Cauca, la parte montañosa, ahí está ubicado este buen ternero 0342, un ternero adaptado como reproductor, en el lote 30, en la parte del Taita Agui terminamos con este toro, Gir por Holsten en media sangre, media sangre Gir por Holsten, 0371, el número interno del lote, 4 millones 800 mil, tiene 36 meses de edad, macho ya hecho y derecho, hecho y derecho para que usted lo utilice como reproductor, no tiene problemas de ninguna clase, él tiene conformación y tiene un estado corporal que habla de que está trabajando con una vacada, está trabajando con las novillas, con las vacas, es el único toro que está allí acompañándolas, un macho Gir por Holsten, 0371, largo, 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 de buen temperamento, parte alta del municipio de Itagui, de nuestro amigo pues Vargas, allá en la central mayorista de Antioquía, lote número 30, 30, 30, 30, 30, para la otra semana si nuestro cliente en Titirí resuelve, tenemos otros, tenemos otros, otros 5 lotes muy buenos, una vaca y ordeño, unos lotes bien interesantes, recuerden pues amigos que estamos en TV Gantú, vitrina ganadera, a nombre de don Juan Gonzalo Álgel, nuestro productor ejecutivo, a nombre de nuestra directora del canal, doña Viviana Montoya, a nombre de Sergio Solazar y Valeria Uribe, quienes han estado hoy y usualmente siempre están en la parte técnica de la realización del programa, les damos la más cordial bienvenida para la próxima semana y por ahora que estén atentos a contactarnos a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como TV Gantú, Colombia o a través de nuestra página web www.tvgantú.com.co o nuestro correo electrónico info.tvgantú.com.co Recuerden que los avances TV Gantú es de lunes a miércoles, lunes, martes, miércoles y viernes de 3.30 a 4 de la tarde, una información preliminar y de lunes a viernes en directo desde las 6 y hasta las 7 de la noche a través del canal TV Agro, el canal que te acerca el campo, TV Gantú, vitrina ganadera, mi nombre es José Ignacio Cardona, ha sido un placer acompañarlos esta semana, que pasen feliz fin de semana y nos vemos hasta la próxima. TV Agro presentó TV Gantú.